También Pedro reivindicaba aquí hace unos días que le dejaran practicar su deporte favorito, la pesca submarina. Hoy con ese solazo ha podido sumergirse en el mar y con gran éxito. Esa era la comida que debe estar degustando ahora, tras contarnos así su vuelta al agua. Pedro nos mandaba esto nada más salir del agua tras dos meses encerrado. Agradecer a todos los cazadores, a todos los pescadores, a las organizaciones y en especial a Antena 3 por habernos dado voz. Que de no haber sido por las quejas de pescadores y cazadores. Se pueden practicar de forma individual. Todavía estarían esperando llegar a la fase 2 del desconfinamiento. Por eso madrugó y aunque hoy el mar no estuviera bien, mereció la pena. Poder meterte en el agua otra vez con el neopreno y todo ha sido un gustazo. Pedro se sumergió con las miras muy altas. Si sin pescar iba a ser aquello un festival, el hecho de que no haya estado la gente pescando durante dos meses, pues el impacto es mínimo en el mar. Lo es más para los que hacen pesca submarina. La falta de práctica afectó a nuestro buceador. Necesitas mucho pulmón y estar cómodo en el agua y estar muy relajado. Imágenes que nos pueden dar cierta envidia, pero Pedro nos manda un mensaje de ánimo desde el mar Cantábrico. Se ve muy bonito poder estar en el mar, pero controlar muchísima gente en España pasándolo fatal. Y haber permitido que podamos volver a disfrutar de nuestra afición. Muchísimas gracias y mucho ánimo a los que todavía no podéis disfrutar de la vuestra, que ya queda menos.